Vamos en Candila, cuando llega uno a comprar las flores, son para el altar de la Virgen La Virgen de los Dolores ¿Tú qué miras ahí? Se mira bonito ¿O con las dos? Sí Miren, sí agarré las moradas fuerte Y también agarré estas otras que también traen moraditos Así se ven bien bonitas Y también agarré para preparar ponche Ponche de fruta Pero también voy a hacer agua fresca Ya casi son las 12 de la medianoche Y apenas comencé a formar el altar para la Virgen Pues ya quedaron los 7 Yo creo que ya en la mañana sigo con el altar Porque necesito clavar tres clavos ahí arriba Buenos días, pues ya voy a continuar con el altar Aquí ya tengo los frasquitos con los carroncitos con agua Ahora voy a cortar flores de las amarillitas De las de mostaza, bueno así se llaman Poner este color también se va a mirar bonito Una vez más de morado y las rosas blancas Miren qué bonitas Ahorita si necesito más, pues vengo a cortar más Dejen comienzo ya porque se hace tarde Ahorita les muestro cómo van a quedar los arreglos Y ya van quedando los floreritos, miren qué bonitas ¿Se está quedando bonitas ya, Nadia? Sí Mira la nubecita esta blanca le da un toquecito fresco Bien bonito Nadia me está ayudando a cortar las florecitas blancas Y me ayudan a cortar las amarillas Tú desde ayer le hiciste el tuyo ¿A ti quién te ayuda? Mi cuñada Mayra ¿Les quedó bien bonito? Este lo hizo en morado, lila Ahora sí, en el nombre de Dios Ojalá no me vaya a caer Puse una silla Le tengo más fe a la silla que a la escalera Le tengo miedo a la escalera Y no voy a alcanzar Pues lo más que pueda Oye Esto solo está grande Está bailando la silla ¿Sí, mío? Sí, la del año pasado No más que El viejo se lo tuve Ay, yo ahora como lo vi Ahí está Ahí está Pues sí Ya La tiene que agarrar por acá Para que quede A ver, Mayra, jálame ahí ¿Sí, se ve derecho? Sí Pues sí Pues ya nada más acomodar las flores Las flores, las frutas, las de las dos Te voy a encargar copas, Trisa ¿Copas? ¿A qué hora llegas? A las dos ¿A las dos? A las dos, sí Si me alcanzas a tres ¿Tú no quieres, no? Que te traiga Nadia Sí Nadia no quiere cámaras No es que no de regreso ¿Y qué tiene? Pues yo también Tenía pues miren ya quedó el altar nada más le falta o me falta ponerle fresas prender las las veladoras de las veladoras y falta preparar la capirota vamos a ver lo que más lejos aquí puse esta sombrilla para que le dé sombrita a las flores junto con el pin el año pasado lo lo puse adentro pero mire que ahora todas lo formaron afuera y ahora lo que yo digo cómo lo vamos a sacar para afuera y que me va a ayudar no pensé en eso me voy a esperar para echarle el hielo pero hasta ahorita de como los que también nada más suel no me recuerdo el plata no me da más no, 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 no no, no, no andale, no, no andale, andale andale, andale andale, andale andale, andale andale, andale andale, andale ¿Son diferentes? No, son igual, pero una quedó más clarita que la otra. La otra se le doró más a mí, no. A ver. Ya está lista la capirotada, el coche, la bolsa. Ay, ¿no iba a poner nadie? Ya se cayeron con el aire, mira. Ay, 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 ay. Ay, el aire, el aire. Ay, virgencita, calma el aire. O sea, ¿qué crearon que de puta? Ay, son hijos. A ver, Katia, ¿sí vas a poder? Ábalá, ábalá. Katia. ¿Qué dice? ¿Quién te pintó el pelo, mi hija? Gracias, Gaby. María, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y ustedes? Bien, bien. Dale, Marisela. ¿Quién te pintó el pelo, mi hija? ¿María no cae capirotada? No, no. Ahí sí, guía. Gracias. Aquí está el ocho, Tomi. Aquí está el ocho, Tomi. Ahí está el ocho, yo no llueve. Ay, así, sí. Gracias. Le ando dando muy casito. Gracias, Cacilí. ¿Capirotada? Sí. Sí. Si me das uno para mi mamá de aquí Si Vamos a darle nada Ah ya se lo voy a llevar? Si Yo no quiero capirotar Capirotar? Si Es lista No es lista Gracias Ay de nada Gracias Gracias Ay de nada Toma a mi Si me das un trabajo Capirotar? Gracias Gracias Ay de nada No no Y esta les da pena mira Les da pena Ay de nada Se les cae María Capirotar Gracias Es uno para mi mamá Oh jarrita también se vale trae Jarrita oigan como en México Si No me con una botella Raquel Una botella como allá? Si De todos los sabores Si Así es que una jarrita, un botecito, una botella, lo que sea Capirotada oigan? Tira en agua Ah de nada No? Capirotada Capirotada? Ah bueno Gracias Capirotada? Pura capirotada? Está bien Capirotada? Capirotadita? Ester oigan Hay que hacer Digo Si quieres Capirotada Capirotada omdat pas 되는 Que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. En este momento, Madre Santísima, volvemos a iniciar, hermosa mamita María, hermosa reina del cielo y Virgen nuestra, Madre nuestra. Te ofrecemos en este momento, una vez más, saludar al hombre humano, ofender tanto a tu hijo que nos diste con amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! grande a ver otro vasito otro pues uno más los platitos aquí están mira es igual si Sí. No traje un jarrita, ¿qué no les dije? No, pues no. Yo les dije que me llevo un florero. Andale. Es el que se casó con Erika. Oh, otro, por favor. El de Fabi, ese ya no es de Zamora. Ay, ese es Fabi. Este va a ser el otro. Porque este es Ponche. Y que me den uno de... Se me ha quedado. Sí, con ese vasito. Si no, espérame un poquito. Ah, sí. Pues saben que hoy... Estuve tan emocionada... Con lo del altar... Y preparando todo... Que se me olvidó comer. Y pues ahorita voy a comer. Miren, a quién se le entró. No alcancé, según iba a preparar los tacos de pescado. Y no alcancé a preparar nada. Pero miren, quesito de Zahuayu. Los chiles son... Ya se les hace el agua volcante. No lo crees. Son bienes en la tortilla moradita. Con... Un chile... De arroz. Que cuideme. Un chile...